Radio Pelíforo Mando 617 Saludos, que tal mi gente, bien entre tu canal, suscríbete, dale like trágica Un carro choca una casa y mata a dos personas que estaban durmiendo El vehículo viajaba de oeste a este Cuando perdió el control y chocó contra la casa construida con madera y zinc Las víctimas fueron identificadas como Estelena Filumena de 49 años Y su esposo Porfirio Prisili de aproximadamente 65 años de edad Ambos de origen haitiano Y esto fue en el Seibo, la madrugada de hoy Un trágico accidente ocurrió cuando un automóvil se descarriló Y se precipitó contra una casa Causando la muerte de dos personas que dormían en una habitación de la vivienda El incidente tuvo lugar en el Batey, Santa Lucía Situado en el kilómetro 5 de la carretera El Seibo, La Romana Aproximadamente a las 1.45 de la madrugada El vehículo que viajaba de oeste a este Cuando perdió el control chocó contra la casa Tras el incidente Una unidad del sistema de atención de emergencia 9-11 Trasladó a la pareja al hospital provincial Doctor Teófilo Hernández en Seibo Sin embargo Ambos fallecieron Mientras recibían atenciones médicas en el mencionado centro de salud De acuerdo con el reporte médico La pareja murió a causa de politraumatismo Por el impacto del vehículo Honda color negro Mientras estaban durmiendo Hasta el momento la identidad del conductor del vehículo permanece desconocida Ya que se dio a la fuga inmediatamente después del incidente La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre Digicet Ha informado Que está investigando el caso Y este caso está fácil Porque el carro está ahí con su placa A menos que sea un carro robado Este caso No hay que averiguar quién es el dueño del carro No hay que averiguar quién es el dueño del carro No hay que averiguar quién es el dueño del carro